Hola suscriptores, bueno, hoy estamos con un nuevo top para el canal que es los 5 personajes más tramposos de los videojuegos Número 1 Hammer Bro El Hammer Bro es uno de los enemigos más frustrantes del primer Mario Bros Pues resulta que este enemigo lo que hace es lanzarte martillos todo el rato a un cierto tiempo en el que no te deja pues ni siquiera que puedas pasarle ni por encima Ya que te los lanza altos Por culpa de eso pues entonces no puedes pasar Sencillamente los tocas y te matan Si Mario Bros está en estado pequeño Número 2 El Creeper es uno de los personajes kamikazes de Minecraft principal Principal lo digo porque por los errores algunos mobs hacen el kamikaze Pero bueno, el Creeper lo que hace este personaje es que detrás tuya te explota y te pegas un susto de muerte Y es pues algo difícil cargárselo ya que si te encuentras a un montón lo más probable es que entre todos te exploten y te partan el culo Sin duda un personaje muy cabreante Número 3 Las medusas de Bob Esponja botes de choque Esas medusas que son unos enemigos pues resulta que lo que hacen es que se chocan contra ti para hacer que tu auto pues rebote y se vaya para los lados O en los peores de los casos es que te mande fuera del circuito Esos enemigos también hacen que le den ventaja a los CPUs que están en tu carrera o en el circuito de chocarse Sin duda si los pones también en modo difícil pues entonces ya te van a partir en dos Ya vamos, va a ser lo peor, la peor pesadilla del mundo Número 4 Los zombies del modo zombie de Counter Strike Bueno estos zombies son muy rápidos en atacar y te vienen siempre todos en manada Porque aunque los controlen los demás jugadores les da ventaja en ser rápidos como ya he dicho Y entre todos al atacarte pues te pueden matar enseguida Y aunque estés todo el rato disparando pueden respawnear con lo cual lo pone bastante complicado Así que debes de tener una paciencia muy grande si les quieres vencer Y no hablemos de los zombies jefe que esos ya son peores todavía Número 5 El perro de Doomhunt Bueno este no es un enemigo en particular Pero yo lo considero enemigo ya que este personaje lo que hace es que se ríe de ti cada vez que fallas Al no poderle dispararle a un pato Lo que hace es que sale de unas hierbas y se empieza a rir de ti Lo hace siempre cuando fallas Así que este enemigo lo que ocasiona es que el jugador tenga miedo de fallar Vamos porque va a hacer que sigas fallando por culpa de que se está riendo todo el rato Este es el peor enemigo de todos Es el peor Espero que os haya gustado un montón el vídeo Así que Los likes que quiero en el vídeo son 20 si se puede Y como ya he dicho si os ha gustado pues darle un buen licazo Comentar lo que queráis Y compartir todos mis vídeos en las redes sociales Y suscribiros al canal Porque así subo más contenido interesantísimo Nos vemos ¡Gracias!